Música Continuando con Global Deporte Otro de los premios que se ha dado a conocer con la Liga Nacional de Baloncesto es la siguiente Finalista, sexto hombre Luis Félix, Jeremy Rodríguez y Jason Montero Entonces ahí, como mejor sexto hombre, ahí si yo considero que es Luis Félix Luis Félix, como sexto hombre, novato, ha estado luciendo muy pero muy bien Así que es mi favorito para mejor sexto hombre Pues decía que la República Dominicana se mide en un partido que decide cuál de los dos Va al Mundial Sub-20 en Indonesia Y nada menos y nada más que en fútbol, Sub-20 Sería la primera, Sub-20 en fútbol podemos estar Me agarró fuera de cámara, haciéndome aquí, Jesús Y históricamente, vamos a ver, mi amigo Benny Mez, comisionado de fútbol Y todos esos canales para arriba, a ver si uno puede O si será transmitido Donde mañana tendremos Toda la buena vibra Para celebrar Lo que sería el pase del equipo Dominicano Sub-20 en un Mundial de Fútbol Señora, tengo información de Nadal Ustedes saben que se ha regado un poquito el COVID en lo que es Wimbledon Pero Nadal dio sus declaraciones Ya los jugadores han con unos médicos y una cosa Y los médicos explicándome un asunto del COVID Y había alguien que era un mensajero Y él mandó a callar a los dos médicos Así de sencillo Él le dijo a los dos médicos Que excusenme Y yo tuve que decirle Pero es que ellos son médicos, mi hijo Así de chistoso A veces el Dominicano Así que dice Nadal Que él No está preparado con el debate más amplio Y que no está preparado para analizarlo Como hacía la prensa Desde hasta aquí Nadal compartió pista la semana pasada con Beretini Uno de los positivos Pero fue al aire libre Por lo que no se mostró preocupado Como que no dijo Si me quedo Si me voy Si el COVID Como que mejor me pongo mi mascarilla Y todo Así que ya Venimos En la parte final De Global Deporte Mañana es jueves Y De 6 a 7 con ustedes Por Global 80 Yo era cebedo Ahí está Mi correo Cualquier información También cualquier torneo Siempre a disposición Este programa Están los números Llaman Y Pueden venir Sin problema Que le estaremos Dándole promoción A su torneo Este programa de ustedes Yo era cebedo Se despide Hasta mañana De 6 a 7 Global Deporte ¡Suscríbete al canal!